Hace 30 kilómetros que venimos subiendo de Casablanca a Villa Alemania y nos queda una cuesta por subir, ahí viene Bill, ahora vamos a trepar una cuesta, miren en la cara cuando vea lo que va a tener que subir No, ahí tenés la cuesta de la Virgen ¿Pero qué me hicieron? No, 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 no quiero cortar de subirme, voy a putear a dos manos La cuesta de la Virgen, no sé si se llega a ver, está allá arriba Se ven los micros subiendo Allá arriba, ahí empieza a bajar un camión Bueno Nos quedan 8 kilómetros Y esa cuesta Yo que pensaba que esto venía siendo la cuesta de la Virgen Yo también Y decía, wow, qué bueno, estoy aquí tomado No sé con qué pierna vamos a subir eso Pero bueno Hay que hacerlo Hay que hacerlo para llegar Lo que voy a dormir hoy Lo que voy a dormir hoy Un kilo de fideo con salsa Y a la cama, no, olvidate Un kilo Hasta luego Tal vez Nos veamos después de la subida Llegué Estamos arriba de la cuesta Ahí viene Virgilia Con una cara de felicidad Que transmite alegría Felicidad Podría ir en este momento a un cumpleaños Animar una fiesta para niños Con esa alegría Miren qué cara de contenta que tiene No, viene con una felicidad De rocha felicidad a esa chica Terrible la cuesta Muy dura Prácticamente la tuvimos que subir Caminando Muy empinada Muy empinada Las únicas que la pasan bien son acá No quiero nombrar a nadie Pero Ni sin moto Están durmiendo Acá se quedó un camión Ahí viene La alegría de los niños Viene con su felicidad Que ahora va a ir a animar Una fiesta de cumpleaños ¿No es cierto? Ponete un túnel La puta que te parió Ponete un túnel La puta que te parió Ay, perdón Espero que no se entienda Lo que dice Bueno, tengo una versión para niños ¿Tengo una versión para niños? ¿Qué es? Ponete un túnel La puta que te parió Creo que la altura Nos está haciendo mierda Definitivamente Nos está haciendo mierda La altura De vuelta Llegamos Subimos Nos falta Un toque nada más Creo Les puedo mover la filmación Pero creo que casi Nos hace mierda Así que Bueno No, o flayó No sé O flayó No sé No, no somos famosos Señor Ah, no Porque acá como veía Que yo estaba lenteando la mano Pedí ayuda Ah, no sé qué pasó La verdad Ni idea Perdón Estaba cantando Yo lo vi muy cerca No, pero frenó Frenó Bueno Llegamos Yo me vine cantando Se pepita de cancha Toda la subida Y eso lo grababa Como fuerza Muy violenta esta chica No sé qué hace conmigo Que yo soy Todos los que me conocen Saben que soy paz y amor Nos vemos Hasta luego Nos vemos en Villa Alemana ¡Gracias!